Dicen que el mundo no va a volver a ser lo que era Y que vamos a tener que cambiar nuestras costumbres Nuestra manera de andar por la calle ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas tener que andar todo el tiempo con la cara tapada? ¿O tener que usar siempre guantes? Dicen por ejemplo que va a ser mejor evitar los espacios pequeños con muchas personas O las grandes aglomeraciones de gente Que te vas a poder juntar con amigos pero manteniendo cierta distancia Que tenemos que evitar esas malditas partículas Y que la limpieza va a ser fundamental Tranquilo, todo va a estar bien Va a ser un orgullo acompañarte en este cambio Onda